Y ya casi tengo el 90% de alcohol en mis penas De tanto tomar en ese mismo barrio que te conoce Oiga cantinero, ya no se me cansa, quiero otra botella Que quiero tomar, oiga así como dicen, ya quiero morir Te necesito, me necesito más Te necesito, con bailar, respirar Te necesito, me necesito más Te necesito, con bailar, respirar ¿Dónde estás amor? Te necesito, vuelve conmigo por ti y suspiro Eres mi calma, eres mi vida por ti y yo vivo Te necesito, vuelve conmigo por ti y suspiro Eres mi calma, eres mi vida por ti y yo vivo No sabes cuántas faltan, me gracias como he sufrido por ti Toda la noche, con bailar, mi negra, me salve Aunque no estés conmigo, yo quiero verte feliz Te necesito, te necesito más Te necesito, voy a ir a respirar Te necesito, te necesito más Te necesito, voy a ir a respirar Oiga compañero, le cuento mi historia Por ella, yo quiero beber Después de unos años me pasen Y con más seguro voy a acudecer Aquí sentado, bien despechado Tu palito, caré Hace dos meses que terminamos Amigo, ya sin sangre Y me beberé, yo me tomaré Por ella me voy a beber Y la llamaré, yo la llamaré Le juro que la llamaré Y me beberé, yo me tomaré Por ella me voy a beber Y la llamaré, yo la llamaré Le juro que la llamaré Te necesito, te necesito más Te necesito, voy a ir a respirar Te necesito, te necesito más Te necesito, voy a ir a respirar Y vuelvo Esto es Pacific Music Estamos trabajando con mi corazón en la mano para enamorarte Jaja, de Davis, Romance, Alex White, African King Y ahora Bebé, bebé Yo no te traigo por ti Yo me tomaré De que tráigame la cerveza Y lo que seré Seguro que yo te haré Y te llamaré Y luego te llamaré Y luego te llamaré Y luego te llamaré Yo me tomaré Y luego te lanzaré Y luego te llamaré Y luego te llamaré Y luego te llamaré